Desde la Delegación de Turismo están trabajando en las distintas actividades para este próximo otoño-invierno. Con estas actividades pretenden llevar a cabo una campaña de promoción del patrimonio cultural de Marchena que pueda atraer a nuestra localidad turismo, que a su vez genere riqueza. Además están trabajando en transformar en productos turísticos nuestros propios recursos. Nuestro objetivo es conseguir que Marchena se erija como un destino turístico atractivo. Para ello no solamente vamos a ofrecer nuestros recursos patrimoniales, sino que también, como añadido a estas visitas, vamos a ofrecer una opción de turismo industrial. Por otra parte también estamos trabajando para ofrecer la oportunidad a los visitantes potenciales a que disfruten de nuestra ciudad y a que disfruten de nuestra cultura, haciendo coincidir estas visitas con nuestras fiestas populares. Desde la Delegación de Turismo estamos convencidos que con la clusterización de todos los recursos turísticos que tenemos en Marchena, podemos ofrecer una oferta turística diferenciada, ofertando un menú de actividades ligadas a recursos monumentales, culturales, artísticos, de ocio y gastronómico. Todo ello lo que va a conformar es una propuesta singular e irresistible. El próximo 27 de septiembre celebraremos el Día Mundial del Turismo y desde la Delegación de Turismo han preparado una jornada de puertas abiertas. Este día se celebra desde 1980. Se eligió esta fecha ya que el 27 de septiembre de 1970 fue el día en el que se aprobaron los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo. Para ese día en Marchena estamos organizando una jornada de puertas abiertas, en el sentido de que se va a poder visitar los monumentos y los museos de nuestra localidad de forma gratuita. El programa que hemos diseñado y que estamos ofertando a diferentes localidades dentro de la provincia de Sevilla se basa en que en la jornada de la mañana se visitarán los museos y los monumentos acompañados por un guía y además después al final se dará un paseo por lo que es el casco histórico. Al mediodía se hará una pausa para el descanso y para el almuerzo y se va a retomar la tarde con turismo industrial. Son varias visitas que tenemos ya programadas a empresas marcheneras. Hasta este momento tenemos ya concertada la visita de seis localidades de la provincia de Sevilla. Así que esperamos que el próximo 27 de septiembre tengamos aquí en Marchena alrededor de más de 300 personas que pasarán un día completo en Marchena y descubrirán los encantos que tiene nuestra localidad. Ya en octubre y dentro del plan Conoce tu provincia, desde la Delegación de Turismo van a organizar un viaje a la localidad vecina de Alcalá de Guadaira. Es un viaje que en esta ocasión se pone a disposición de los marcheneros y se hará a la vecina localidad de Alcalá de Guadaira. Aunque Alcalá está bastante cerca de Marchena, pero seguramente no se conoce monumental ni históricamente. Así que los marcheneros que así lo quieran van a tener la oportunidad de conocer esta localidad a través de este viaje. Desde la Delegación de Turismo de Marchena quieren incluir las nuevas tecnologías en la captación de turismo en nuestra localidad. En concreto se trata de la instalación de códigos QR en los recursos turísticos de nuestra localidad. Estos códigos permiten a través de un teléfono móvil que tenga acceso a internet obtener una información amplia de los museos y de los lugares turísticos que se visiten. Con esta tecnología, como decía, nos va a permitir ofrecer que tanto los visitantes como los residentes puedan acceder a una información puntual y adicional de los recursos turísticos que tenemos en Marchena. Y también vamos a darle la posibilidad de que se puedan bajar los vídeos promocionales de estos lugares turísticos. De modo que todo esto pueda aportar mayor valor añadido y mayor calidad a la oferta turística que pretendemos desarrollar desde la Delegación de Turismo. La finalidad que queremos lograr simplemente es dar mayor satisfacción a la visita y cómo no a su vez proyectar una imagen de modernidad. Se ha presentado en la Casa de la Provincia el cuadernillo de espacios museísticos de la Campiña, en el que nuestra localidad está entre las siete incluidas. El objetivo es dar a conocer toda la riqueza patrimonial, monumental y cultural de todos los municipios integrantes. En el caso de Marchena, pues se ha promocionado el Museo de Surbarán y el Museo de Cuyas Valera. En esta publicación, además de las explicaciones oportunas de estos museos, pues también se incluyen datos de interés, como de direcciones, teléfonos, la página web de turismo y el email y así como los horarios de visita. Las ilustraciones que se han diseñado para este cuadernillo, pues se han hecho en un formato que imita las acuarelas y la verdad que ha quedado bastante atractiva. Teresa Jiménez, como delegada de turismo, nos ha explicado que quieren llevar a cabo una campaña publicitaria para dar a conocer nuestro Museo de Surbarán, el único de la provincia. Y ya por último decir que a través de Turismo Andaluz se nos ha concedido un patrocinio que vamos a destinar íntegramente para la promoción y difusión del valiosísimo Museo de Surbarán que tenemos en nuestra localidad y que encierra una de las colecciones más desconocidas de este pintor extremeño. Como todos sabéis, es el único museo de Surbarán que existe en la provincia de Sevilla y que alberga nueve lienzos de gran valor artístico. Bueno, pues para darlo a conocer tanto dentro de la provincia como fuera de la provincia, pues vamos a desarrollar una fuerte campaña publicitaria en diferentes medios de comunicación y también vamos a poder adquirir a través de este patrocinio material de promoción que nos ayudará en esta tarea de difusión y de que se conozca nuestro Museo de Surbarán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!